Bueno, vaya situación que se ha generado desde la designación, la imposición del gobierno de Donald Trump de aranceles al acero y al aluminio. El dólar, bueno, ¿qué le digo por las nubes? Y sobre todo esto, Rodrigo Aguilar Benignos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal Paco? Muy buenas noches. Así es, efectivamente crece la tensión comercial global a partir de este anuncio de Estados Unidos y México hoy publica, como ya lo has mencionado en el Diario Oficial de la Federación, la lista de productos con las cuales México, digamos, contraataque comercialmente. ¿Cómo ves esa lista? Estamos hablando, en muchos casos, de importaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, pues es una lista muy bien cuidada, muy bien pensada, hay que decirlo. El gobierno de México ha hecho un cálculo muy político en términos, digamos, de presión política para negociar, ya que muchos de estos productos tienen un alto, digamos, vienen de estados donde hay muchos políticos republicanos jugando las próximas elecciones. Entonces, eso, digamos que es una medida que México haya dado, pues, un golpe muy fuerte, creo yo, precisamente para generar presión en esos estados que están en juegos en las próximas elecciones. Me refiero a Indiana, a Tennessee, algunos distritos de California. A ver, Rodrigo, déjame preguntarte. Yo sé que tú no eres financiero igual que un servidor, pero, a ver, para entenderlo, ¿está México imponiendo aranceles a la compra, vamos, no digo ningún producto? A la importación. A la importación de algún producto que viene de los Estados Unidos. Para el mexicano, ¿eso no representa un incremento en el costo? Mira, eventualmente, dependiendo de cómo se afecte la cadena de valor, y como bien dices, Paco, a mi modo de entender, pues, la política comercial y monetaria no es mi expertise, pero tanto, tanto impacte la cadena de valor, digamos, de un auto, que, por ejemplo, ahora los autos no van a costar, por supuesto, más por este tipo de, porque muchos de estas aranceles son para la importación permanente, y lo que hace, por ejemplo, en el tema de los automóviles, es que hacen una importación temporal para después exportar el producto final a Estados Unidos. Así es. Entonces, no necesariamente. Tiene que ver con la temporalidad de la importación del lado de México. Sí. Y también con el producto o la composición final, digamos, de los componentes de la cadena de valor. Así es. Y esto subraya aún más aquel tema de que muchos analistas, incluso en los Estados Unidos, se dijo que el presidente Trump se había dado un disparo en el pie. Bueno, es que el tema, sobre todo, por ejemplo, para el sector agrícola, Paco, ahí sí, Estados Unidos se está metiendo un balazo en el pie, porque los principales afectados son los agricultores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, pues obviamente México está poniendo aranceles hasta de un 20% en productos como manzana, papa, productos derivados lácteos. Y eso, pues, impacta mucho en la agroindustria y los agricultores de Estados Unidos. Entonces, por un lado, la producción de bienes agrícolas van a padecer, digamos, este balazo en el pie. Y posiblemente algunos consumidores de ciertos bienes también ya van a empezar a padecer esto en Estados Unidos. Pero ahora, difícil, difícil que la administración Trump no hubiese evaluado los efectos. Mira, yo creo que los valoró, pero en esa valoración, repito, y lo hemos comentado mucho en tu programa desde hace un año, tú sabes que yo soy un convencido de que no hay incentivos políticos electorales para permanecer de parte de Estados Unidos en el acuerdo comercial. Yo sigo pensando que ese acuerdo comercial no va a desaparecer como lo conocemos desde hace más de 20 años. Y precisamente la valoración que hizo Trump con estos aranceles fueron principalmente para presionar a Canadá. Ese es un mensaje también muy complejo y muy difícil, porque la argumentación de imponer estos aranceles a estos productos es por razones de seguridad nacional, lo cual, pues, nadie se la cree. Es decir, es una barrera arancelaria motivada por una cuestión de proteccionismo. Así es. Ahora, en este entorno, déjame comentarte la siguiente información que voy a dar para que me dé estame en tu punto de vista. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, ha marcado, está proponiendo un acuerdo bilateral. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, es una, digamos, como las conversaciones y las negociaciones del Telecán están todavía, digamos, siguen su curso. Me parece que es una técnica de presión para Canadá y para México para de alguna forma, digamos, generar o ganar más terreno la negociación. Pero me parece que no, vamos, que no va a llegar a buen puerto a final de cuentas esta presión y es solamente una herramienta más. Rodrigo Aguilar, te agradezco enorme estos minutos, como siempre, de tu opinión en Meganoticias TBC. Gracias a ti, Paco. Buenas noches.